¡Viva! 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 ¡ARUBA! ¡Viva! Atención, Valle Grata, y su excelencia, en este presidente de Aruba, señora Mester, Evelina Cristina Wimper. Nos adjunto para aquí, con su excelencia, primer ministro, señora Evelina Wimper Cruz. Evelina, para bien, arriba a nuestro día nacional, un día diferente, pero tan bonito cuando nos tengo para quieto un rato y reflexionar. ¿Qué es la significación para el día aquí? ¿Cómo probamos esto? Bueno, naturalmente, un para bien en la entera comunidad de Aruba, con una celebración grande, Aue. No solamente está para quieto en el día de la Hymne Banderas, sino 45 años de la Hymne Banderas. Es un símbolo de identidad, un símbolo de unión. Y ojalá que el día de hoy, por inspirarnos, por donar nuestra fuerza para seguir enfrentar todo el reto en el que Aruba está enfrentando aún. Y más cosas que el año pasado nos enfrentaron unidos. Ojalá que viajamos aquí en Antá, pero nos podamos enfrentar unidos y lograr surpassarnos. Pero es una celebración diferente. Ahora, mi papi con mi hijo, mi mamita en Holanda. Y digo a mi mamá, bueno, está triste para la sobrecaya del bachín de gente. Porque nosotros tenemos una tradición de tiempo tan pequeño. Nosotros tenemos una celebración aquí, en el día de la Hymne Banderas, de la Hymne Banderas. Y me estoy contento y agradecido por toda la Hymne Banderas y todos los ciudadanos de nuestro país. Que están cooperando, que están comprando. Nosotros tenemos que celebrar diferente y que están cooperando con ellos. Además, mi opinión. Un día siguiente vamos a celebrar en el corazón. En el amor que tenemos para la Hymne Banderas, vamos a cargar en el corazón. Y ahora vamos a celebrar en la Hymne Banderas. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a celebrar en la Hymne Banderas. 35 años de estado en nuestra paráquina. La Hymne Banderas, la Hymne Banderas, la Hymne Banderas. La Hymne Banderas y la Hymne Banderas. Quiero escuchar su sentimiento en el desarrollo del día nacional. Sí, seguro que es un feliz día de Hymne Banderas. Hemos pasado 45 años de un día de la Hymne Banderas. Un día de la Hymne Banderas. Hemos Hymne Banderas para cantar la Hymne Banderas para hacer la libertad que está aquí. Esto es muy importante. Y estoy muy contento de que está aquí sobre la Hymne Banderas. nos cada vez dije, pues eseita nos fortaleza, nos grandeza, y eseime te acuerdanos grandeza de nuestro pueblo y de nuestra gran cordialidad, y eseime te quiere, ah, es seguro, banda de hecho, con nuestro amor para nuestro país, háganos como su habitante, no está cordial con uno que otro, seguro de la temporada aquí de pandemia, más que nunca, háganos himnos resonar de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nos forja la unión, con nuestro destino y fuerza de coherencia, con nuestra fortaleza, nuestra grandeza, para que nos saca nuestro país de lado. ¡Gracias!